Es el Chacán contará con un parador gastronómico a lo ser secretario de turismo Jorge Manos Esparragosa durante la declaración del día de la cochinita de Es el Chacán. Con una inversión estimada en 12 millones de pesos, el proyecto dará respuesta a la demanda de los habitantes de este municipio, sus comerciantes y a los propios comensales que buscan un espacio digno y de calidad, indicó el secretario. Es momento que el municipio de Es el Chacán tenga un parador gastronómico, como lo tienen otros estados de la república, otros municipios, donde puedan disfrutar. Hoy vemos casa llena, familias, turistas, de un lugar donde probar la mejor cochinita de todo México, que es la cochinita enterrada de Es el Chacán. La inversión que se tiene es de cercano a los 12 millones de pesos. El proyecto ya está listo. Manos Esparragosa precisó que el proyecto deberá iniciar en los siguientes meses, ya que solo están a la espera de que la federación libere los recursos y poder ejecutar la obra, que potencializará la vocación turística de este municipio y del estado. Ya nosotros tenemos el proyecto listo. Lo único que nos falta definir es que la Secretaría de Turismo Federal nos diga la fecha exacta en que van a poder contar con estos recursos. Este proyecto demandará recursos por cerca de 12 millones de pesos y deberá cumplir con las normas sanitarias de sustentabilidad en su construcción y mantenimiento para poder satisfacer las exigencias del turismo internacional que demandan garantías sanitarias, entre otras. Con edición de Adrián Montero e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.